Hoy, 14 de febrero, día de San Valentín, en Dominicale presenta una recopilación de las más excéntricas pedidas de mano aquí en Lima y en el extranjero. Este reportaje nos hará compartir la alegría más grande que muchas parejas sienten cuando deciden unir sus vidas. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres casarte conmigo? De un tiempo a esta parte, las pedidas de mano han dejado de ser una simple formalidad para convertirse en todo un show. Impresionantes coreografías. Cartelitos amorosos y sorpresas inimaginables. Son los nuevos e imprescindibles elementos para que la propuesta de matrimonio sea realmente inolvidable. Respire hondo y prepárese para suspirar. A continuación, las pedidas de mano más espectaculares de Perú y el mundo. ¡Gracias! 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 Una de las propuestas más románticas de matrimonio se realizó en nuestro país. La joven sorprendida es colocada en la parte posterior de un automóvil. Y luego le ponen unos audífonos para que escuche la canción que cambiará su vida para siempre. Sus familiares y amigos empiezan a aparecer ante sus ojos para graficar ese internecedor tema de amor. Lágrimas de emoción recorren el rostro de la joven cuando de pronto sucede lo que ya todos esperan. ¿Quieres casarte conmigo, amor? ¡Gracias! 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 Los centros comerciales de la capital también se han vuelto un lugar para sorprender y encumbrar al amor. Uno de ellos es este, en el que una simple caminata por el yokey plaza se convierte en un día que la joven jamás olvidará. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Gracias! 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 Un sencillo paseo por el centro de Lima se volvió un lugar para ser un lugar para necesitar una Dio para esta joven el día más inolvidable de su vida. Estos bailes y coreografías que ahora muchos incluyen en las propuestas de matrimonio nacieron en Estados Unidos. Ahí es muy común que una calle, plaza o el mismísimo Times Square Garden de Nueva York sean invadidos por seres flechados por el amor. El himno de estas alucinantes propuestas es esta melodiosa canción del estadounidense Bruno Mars llamada Marry You, dedicada a esas personas enamoradas que ya desean comprometerse. Los Flashmob han dado la vuelta al mundo. Y llegaron hasta España donde ocurrió una propuesta bastante inusual. Ahí una mujer fue quien pidió la mano de su adorado pero tímido novio. Que ese tono ha enamorado de la luna, que abandona por la noche la maná. Y es que un tarro de amapola y aceituna, y le puso campanero el mayoral. Este hombre, en vez de bailes, prefirió que un adorable delfín sea quien le lleve el anillo sonado. Quítale a tejido lo que trae en la boca. Y que diga a la cámara si sí o no. Pero lo que está empezando a verse más y más en el internet son los videos con las espectaculares pedidas de mano de gays y lesbianas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto tras aprobarse en varios países en la Unión Civil de Parejos Homosexuales. Este enamoradísimo joven decidió hacerle la esperada proposición a su novio dentro de una ferretería, donde armó un tremendo show en nombre del amor. ¿Puedes casarme? ¿Puedes casarme? Pero las mujeres que aman a otra mujer también se han dejado llevar por las alas del romance y la ilusión. It's a beautiful night, we're looking for something dumb to do. Hey, baby, I think I want to marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I want to marry you. Espectaculares pedidas de mano que estas parejas difícilmente olvidarán. Y es que estas son algunas de las maravillosas locuras que se hacen por amor. ¿Quién no ha hecho una locura de amor? Y si no la ha hecho, pues hágala. Hoy es una fecha propicia. Nos vamos al corte, pero vamos a regresar con el divertido cómico Cachay, que salió a las calles de Lima disfrazado de Cupido y con su chispa enamoró y flechó a más de una parejita. Volvemos. Por el día de los enamorados, el dios del amor de la mitología romana salió de las pinturas románticas para flechar a cualquier afortunado o afortunada que se cruzara en su camino. Te puedo hacer una pregunta. Depende. ¿Te gusto? ¿Cuál es tu tipo de mujer? ¿Te gusta con bigote, pelos en el pecho? ¿Tienes tu enamorado? Sí. Para que sepan que su enamorado es un cachugo, mire. Mire, usted tiene 20 meses de embarazo. ¿Tienes tu pareja? ¿O te lo acaba de tragar? Mire, usted tiene 20 meses de embarazo. ¿Tienes tu pareja? ¿Tienes tu pareja? ¿Tienes tu pareja?